Ucrania enfrenta una encrucijada crucial mientras el presidente Zelensky advierte sobre las consecuencias devastadoras de la falta de ayuda estadounidense en su lucha contra Rusia. ¿Cuál será el destino de Ucrania en esta crisis geopolítica? Acompáñanos para conocer los detalles y entender por qué el apoyo internacional es más vital que nunca. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, ha admitido una advertencia clara y contundente a una delegación de legisladores estadounidenses que visitaron el país eslavo en un intento por abogar por un paquete de ayuda crucial. En su reunión en UOV, Zelensky no estatimó en señalar que el destino de su nación en el conflicto con Rusia está estrechamente ligado a la asistencia militar y financiera de Estados Unidos. La delegación, encabezada por el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, recibió una evaluación franca por parte de los funcionarios ucranianos. Estos enfatizaron que la ayuda de más de 60 mil millones de dólares, actualmente en un impasse en el Congreso estadounidense debido a la oposición republicana, marcaría una diferencia crucial en el resultado del conflicto en curso. Las palabras de Zelensky, respaldadas por su equipo, pintan un panorama sombrío si Ucrania se ve privada de esta asistencia crucial. Según lo informado por The New York Times, la pérdida de esta ayuda podría llevar a Ucrania a la derrota en el conflicto con Rusia. Este llamado de atención tiene lugar en un momento crítico, cuando los enfrentamientos en el terreno de batalla continúan, y el futuro de Ucrania pende de un hilo. Para comprender completamente la gravedad de esta situación, es esencial considerar el contexto histórico y político que rodea a Ucrania y su relación con Rusia. La advertencia de Zelensky refleja la profunda dependencia de Ucrania de la asistencia externa para su seguridad y estabilidad. Sin embargo, también resalta la complejidad política que rodea a esta ayuda. La oposición republicana en el Congreso estadounidense ha obstaculizado la aprobación de este paquete de ayuda, lo que ha generado frustración y preocupación en Kiev. En última instancia, el destino de Ucrania y el resultado de su conflicto con Rusia están intrínsecamente ligados a las decisiones que se tomen en Washington. La falta de apoyo podría dejar a Ucrania vulnerable y con pocas opciones para resistir la agresión rusa, mientras que una muestra sólida de solidaridad internacional podría fortalecer su posición y enviar un mensaje claro a Moscú. En este momento crítico, es fundamental que la comunidad internacional, y en particular Estados Unidos, reafirme su compromiso con la seguridad y la soberanía de Ucrania. La historia de este país, marcada por la lucha y la determinación, merece el apoyo y la solidaridad de aquellos que valoran la libertad y la autodeterminación de las naciones soberanas. Si lo que estás viendo hasta este momento te resulta interesante, quédate hasta el final del video y no olvides compartir el contenido. La lucha por asegurar la ayuda crucial para Ucrania continúa en Washington, donde el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, ha prometido hacer todo lo posible para persuadir a los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes de que abandonen su oposición al paquete de ayuda y permitan una votación sobre el asunto. Esta promesa subraya la importancia estratégica que Washington asigna a la situación en Ucrania, y la urgencia de actuar rápidamente para garantizar el apoyo necesario. La aprobación por parte del Senado de Estados Unidos de un proyecto de ley de 95 mil millones de dólares el pasado martes marcó un paso significativo en el proceso de asegurar la asistencia financiera vital para Ucrania. Sin embargo, el camino hacia la aprobación final se ha visto obstaculizado por la oposición de los republicanos en la Cámara de Representantes, liderada por el presidente de la Cámara, Mike Johnson. Uno de los principales puntos de discordia se centra en la omisión de disposiciones sobre la seguridad en la frontera sur de Estados Unidos en el proyecto de ley. Esta ausencia ha generado preocupación entre los republicanos, especialmente en medio de la crisis migratoria que enfrenta el país. Para algunos legisladores, la prioridad de abordar la seguridad fronteriza puede estar eclipsando la urgencia de brindar apoyo a Ucrania en su conflicto con Rusia. El hecho de que la Cámara de Representantes haya iniciado sus vacaciones sin someter a votación el proyecto de ley agrega una capa adicional de incertidumbre y preocupación. Con el tiempo de votación disminuyendo y la situación en Ucrania empeorando, la demora en la acción podría tener consecuencias significativas para el país eslavo, y su capacidad para resistir la agresión rusa. Esta situación pone de relieve las complejidades y las tensiones inherentes a la política estadounidense, donde los intereses nacionales y las prioridades políticas a menudo chocan entre sí. Mientras los líderes del Senado trabajan para asegurar el apoyo necesario, la falta de acción por parte de la Cámara de Representantes plantea interrogantes sobre la capacidad del gobierno estadounidense para responder de manera efectiva a una crisis internacional urgente. En este contexto, la presión sobre los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes aumenta. La promesa de Schumer de hacer todo lo posible para persuadir a estos legisladores subraya la importancia de superar las divisiones partidistas, y actuar en interés de la seguridad y la estabilidad regionales. Mientras tanto, en Ucrania, la incertidumbre sobre el futuro de la ayuda estadounidense agrega un elemento adicional de tensión a una situación ya precaria. Con el conflicto en curso y las vidas de millones en juego, la necesidad de una respuesta rápida y decisiva por parte de Estados Unidos y la comunidad internacional se vuelve cada vez más urgente. Sin duda, la lucha por asegurar la ayuda para Ucrania continúa en medio de la política partidista y las tensiones internas en Washington. Con la situación en Ucrania volviéndose cada vez más crítica, el tiempo es esencial y la presión sobre los líderes políticos para actuar solo aumenta. ¿Podrán superarse las divisiones políticas en Washington para proporcionar el apoyo necesario a Ucrania? ¿Cuál será la respuesta de Estados Unidos y sus aliados en esta encrucijada geopolítica? 2